Hola, te quiero invitar al Sindicato Médico del Uruguay porque vamos a estar charlando con tres profesionales de la medicina, tres médicas, sobre los desafíos que enfrenta la mujer en este 2018 en la profesión. Esto va a ser el 17 de abril a las 19 horas en la sede del Sindicato Médico. Te esperamos.